Una mirada a la innovación del otro lado del mundo, China está de pie, Central Asia, con Carlos Jacome. Y Carlos Jacome, como siempre, al frente de esta sección de China está de pie. Querido Carlos, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contento porque tenemos muy buenas noticias, Pedro. Que son prácticamente increíbles, en el sentido que estuvimos platicando en días anteriores, en programas anteriores, de que en México teníamos ya la solución para el coronavirus y otro tipo más de virus. Y hemos hablado mucho también en Central Asia, lo importante de que como hispanos, como mexicanos, nos creamos la gente valiosa que tenemos. En esa línea vinieron ya de China, el señor Feng, que vamos ahorita a presentar al público, a validar lo que se está haciendo en México. Gracias a Sergio Ortiz, Alfonso Araujo y Pati Mora, ellos están desarrollando un centro de innovación para investigadores científicos mexicanos en China, para que todo eso se detone a lo grande, todas esas grandes mentes que tenemos en México. Ellos nos dieron la entrada, nos presentaron al señor Feng, él vino a validar. Y la buena noticia es que si esto sigue como está tomando este cauce que se está validando, en un mes ya se está montando la planta para la solución del coronavirus y más virus en China y a nivel mundial. Pero con una propuesta mexicana. Con tecnología mexicana. O sea, con genética mexicana, porque finalmente es una solución, es una vacuna, me imagino. Nanotecnología. Tenemos la parte preventiva. Nanotecnología. Nanotecnología. Entonces, la parte preventiva que ya está lista para aplicarse y la parte médica para desarrollarse allá y hacerse rápido. Hay una frase muy importante que manejan ahorita los chinos, que le llaman la velocidad china, que todo tiene que ser, pero en ganos segundos, no en fa. Y Feng, aunque ahorita lo va a conocer el público, me comenta hace dos días. Me dice, Carlos, ¿te atreverías a abrir la planta con tecnología mexicana en China en cinco días? Y le dije, si tú me apoyas, ya los conozco. Le dije, si tú me apoyas, sí. Si ustedes abren un hospital en siete, que no abramos una planta. Ya cuando conoció la producción de nanotecnología en México, me dijo, ya te entendí. Sí la podemos hacer en cinco días en China. Qué vado. Eso es lo que vamos a presentar. Ahora, ¿este hombre dónde trabaja? Él es el vínculo, él tiene su propia empresa, él representa al gobierno y él es el vínculo con el Tecnológico de Monterrey para abrir ese centro de innovación que está en China desde hace un año. Esta persona, Feng, que les vamos a presentar al auditorio, es una persona muy importante. Recuerden que en China la parte de gobierno y empresas están totalmente vinculados y van de la mano. Sí. Y la función social es muy importante. Entonces, ese vínculo, ese puente que está haciendo Feng para un centro de innovación tecnológica como lo están haciendo para mexicanos en China, junto con la parte de empresas, esa manera de diálogo, que a veces lo tenemos tan separado aquí, porque aquí el punto que une es el interés social. China, aunque tú lo hemos comentado acá, se ve como un capitalismo arrollante, siempre por esa parte del país socialista no ha perdido la parte del... El sentido social. El sentido social. Eso es algo muy interesante. So, Mr. Feng, welcome to be here in Central Asia. Bienvenido, Mr. Feng está aquí en Central Asia. So, please. Welcome. Yes, thank you. Welcome, Mr. Feng. Bueno, ¿ves una solución viable de la solución que está proponiendo México para China? Yes, I found that there's a lot of opportunities here. México have lots of good technologies, and maybe it's not a market here, but it can be applied overseas in China. En México hay muy buenos gente en tecnología, y todo esto puede ser aplicado en China, de alguna manera. Yes, and I think Mexico have very good technologies, very talented professors and scientists here, and a lot of things can be applied to help us to solve the problems. ¿Están ustedes en la condición de poder construir un laboratorio de mexicanos con nanotecnología mexicana en China para encontrar una solución al coronavirus? Yes, I think so. I think I have visited a company called Avatar. The company have very good solutions for clear up of their virus in an office environment, hospital environment. Currently, the technology we use has very good smell, bad, big smell, and also the damaging environment, not good for people's health. I found the company, the solutions they have, is very good for environment and can clear up the virus. I heard it can clear up of Ebola virus, so I think it can handle the coronavirus. Let's go and test up in China for the lab. Five days would it take you to install the lab in China? No, I think even quicker. You can't say we can eat seven days. How can you say quicker? We can make a hospital. My God. Quicker is what? You see, seven days for a once-in-a-bed hospital. So for a factory, even quicker than that. Yes. Is that right? It's China's speed. China. Yes, I'm sorry. The first step is the factory. Porque el concentrado se hace en México. Entonces, una tonelada se puede hacer mil toneladas allá de producto terminado. De asépticos, todo para tópicos, para usarse en piel y demás. Incluso le interesó mucho a Feng que se puede aplicar en aires acondicionados para purificar. Imagínate, logrando eso. La primera etapa es que se mande el concentrado de México para allá. Allá ya se diluye y se hace en las diferentes presentaciones. Para aire acondicionado, jabón, cremas, tópicos, lo que sea. Y paralelamente, la investigadora en México, Gaby, ya lo tiene muy desarrollado para hacer el medicamento. Entonces, a esa Chinese speed es hacer ese medicamento para aplicarlo ya. La gran ventaja es que aplica coronavirus, pero a cualquiera, ébola, lo que tú quieras. Eso puede detonar algo muy interesante. Y el gobierno chino, a través de Feng, se va a hacer una donación de cuatro toneladas y media de producto para que se pruebe allá. Y el gobierno chino está muy agradecido por esa iniciativa de México y quiere hacer una gran campaña en China por esta donación que México hace para allá. Si eso lo logramos en las próximas dos semanas, vamos a estar muy fuertes en los medios a nivel mundial con la primicia que tenemos aquí en Central Asia. Me llena de entusiasmo esto, eh. No, vamos a hacer mucho ruido a Dios mediante las próximas tres, cuatro semanas. Ok. China y México conectan 400 años hace 400 años. Hace 400 años, China y México tenemos una conexión. Líderes mundiales. Y el 11 de los años años hace, en nuestro隨ín chino dínerino, nuestro currency es de México. Es de México silver. Se usan los currencyos en la chino dínero. Hay muchas excelentes chineses restaurantes en el norte de México porque de los migraciones de la guerra del opio, la opio de la guerra en la 19th century. y una muy fuerte comunidad chinesa es concentrado en México y en Estados Unidos como consecuencia Bienvenido a este país espero que muy pronto vamos a tener una oportunidad para grabar este programa en China y tener un conversación con Xi Jinping Sí, queremos un gran contacto entre dos países para terminar una frase muy importante salimos de la reunión anteayer de la fábrica y les dice Feng a todos los encargados de Viter les dice, oigan, los veo en dos semanas en China por lo como va esto de rápido y les dice, pero por favor no tengan miedo del virus y me encantó la respuesta de Mauricio el abogado de México que cuida la marca les dice, no, no tenemos por qué preocuparnos porque nosotros ya tenemos la solución y vamos a llevarlos allá y estamos protegidos para protegerlos a ustedes Qué bonito, qué bonito Es un placer, es un placer haberme aquí Gracias, gracias por venir aquí Gracias, mi querido Carlos Una mirada a la innovación del otro lado del mundo China está de pie Central Asia con Carlos Jacome La innovación del otro lado 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 del otro Gracias.